Hola, mi nombre es Uli Yepes y mi experiencia con el doctor Luis Guillermo Tobón ha sido muy gratificante ya que me ha devuelto la confianza que yo necesitaba para continuar con mi carrera. La verdad, yo no quería alterar mi cuerpo de una manera que fuera poco natural y muy evidente, entonces estoy muy contenta porque la verdad siento que soy yo misma con ese poquito de grasa que no quería, entonces muchas gracias y estoy en la mitad del camino pero sé que va a quedarlo más adelante muy linda.